Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más Y en este vídeo os voy a enseñar las novedades de la perfumería de Mercadona Ya sabéis que tenemos siempre un Mercadona súper cerca Y nos encanta este súper porque tiene cosas de cosmética súper buenas Y siempre va trayendo novedades Así que si queréis ver la novedad de este mes, quedaros aquí porque comenzamos Voy a dejar por aquí mi Instagram que aquí voy subiendo todas las cositas que voy haciendo a lo largo del día Voy subiendo también cómo combinar la ropa y un montón de cositas Ahora sí, lo primero que ha traído Mercadona es un potenciador, un serum de la marca Cisvela No sé si conocéis esta marca, pero se hizo muy famosa hace unos años por la crema que trajo Que la Ocula clasificó como la mejor crema del año y del mercado Así que esta marca es una marca súper buena que tiene Mercadona Trabaja con unos laboratorios de cremas de alta gama Y han traído este potenciador, un serum que vale 5€, creo que es por aquí ahora para que lo veáis Y es un serum que regenera, hidrata y reafirma la piel Es un serum anti-edad y lo que me gusta muchísimo es el precio que vale 5€, tan solo 5€ Igual que la crema de años anteriores Cuando nos aplicamos este serum vamos a notar como mucha hidratación Como si tuviésemos agua porque la textura como si fuese agua Es bastante cómoda, a mi me gusta muchísimo esta textura Y también tiene dispensador de gotero que también me gusta muchísimo porque para mi es muchísimo más cómodo aplicarlo con este dispensador Vale tan solo 5€ y si la habéis probado dejármelo por aquí en los comentarios para que nosotras podamos compartirlo y saberlo todas Otra de las novedades de Mercadona es una paleta de iluminadores que es súper chula, súper bonita No se aprecia bien en el vídeo que voy a dejar ahora lo que brilla Pero de verdad digo es súper bonita, el brillo es súper sutil No se nota así como el brillo demasiado así llamativo Es un brillo muy sutil y súper bonito, muy natural Y ilumina bastante bien No sé si se va a apreciar bien aquí en cámara lo que brilla Porque la luz de ahí era un poquillo mala Y no lo sé si se aprecia Pero la paleta está súper bien, vale 6€ Y es de edición limitada Está súper guay para tenerlo en nuestro tocador Yo no me la traje porque tengo demasiados iluminadores Pero si no tuviese seguro que me lo hubiese traído porque es súper bonita De verdad me encanta como pigmentan y son súper buenas Otra cosita de edición limitada son estos labiales que valen 4,50€ Que son unos labiales que a mí de verdad me ha sorprendido muchísimos Pero muchísimo, muchísimo que me ha sorprendido Porque son unos labiales que pigmentan muchísimo, muchísimo De verdad pigmentan súper bien Y son unos colores como metálicos Tienen unos colores súper chulos Para la fiesta que entra ahora, para las navidades, para fin de año Para las cenas de empresa Y además son colores muy de otoño Son súper bonitos El rojo me encanta Y el marroncito igual Son unos colores súper bonitos Lo único que el 1 y el 2 son súper parecidos Son muy muy parecidos Pero los demás se diferencian bastante Y son súper bonitos Tengo que decir que dura muchísimo Cuando me lo puse y me lo apliqué en la mano Con solo una pasada Ya podéis ver todo lo que pigmentan Y me costó muchísimo trabajo Retirarlo de la mano Porque se seca Y cuesta bastante trabajo retirarlo Es como si fuese un labial mate Pero no es mate Tienen como un brillito Pero me refiero a la textura Y el secado que tienen Como si fuese un labial mate Lo único que sí Creo que lo podría resecar un poquitín En los labios Pero eso nos pasa En casi todos los niveles líquidos Y lo que podemos aplicar Es un cacao O un hidratante labial Antes de esto Así que también quedará muchísimo mejor Y durará muchísimo más el labial Y por 4.50 está súper bien Y no me lo traje Porque ya sabéis que tengo cajones Y cajas de labiales Sin usar Pero estuve a puntito de traérmelo Y no os puedo asegurar De que no caiga En traerme uno de ellos Porque es que me encanta Otra de las novedades de Mercadona De este mes Son estos esmaltes de uña Que son súper bonitos Son unos esmaltes dúo Y trae dos esmaltes en uno Trae uno que es como de brillito Para así terminar el esmarte Y otro que es un esmarte normal También podemos aplicarnos Todas las uñas de un color Por ejemplo Y una o dos uñas Con la purpurina Del otro esmarte Que trae en el mismo Está súper guay Y también está muy bien Para esta fiesta que viene ahora Para las navidades Para fin de año Y también son colores Muy de otoño Son súper bonitos Y ya podéis ver Cómo quedan puestos Que quedan geniales Yo no sabía cuál quedarme De verdad Porque es un color Súper bonito El color teja Me gusta muchísimo Con ese tono de purpurina La El bordeo era uno de mis favoritos Que seguro que va a caer ese color Porque me encanta Es más Yo tenía uno de ese color Hace tiempo Pero se me partió hace poco Así que seguro que lo voy a reponer Y voy a cogerme ese color bordeo Porque me encanta Y solo vale 3,50 Y tenemos dos esmaltes Otra de las cositas Que os quedan Así en el mercador Aunque esto no sea novedad Esto ya lo tienen Desde hace tiempo Pero a mí me encanta Me flipan La barra de labiales mate Yo tenía la número 16 Pero realmente no la encuentro No sé dónde está Tiene que estar en un bolso O algo No sé dónde la tengo Pero probé dos colores También que me han gustado muchísimo Que es el número 6 El número 8 Y el número 16 Que es el que yo tengo Que lo he dejado también aquí Para que lo veáis Que son súper bonitos Son unas barras Que sí que es verdad Que no son súper cremosas Que son un poquito más secas Pero porque también son mates Lo único que podemos hacer Con esta barra Es aplicarnos un cacao O un labial hidratante Antes y luego aplicar la barra Yo de verdad Me encantan Son súper bonitas Y por el precio que tienen Están súper bien Y me he traído Todos los colores De verdad Pero es que tengo demasiado Demasiados labiales Y no me lo traía Son súper bonitas Cualquier color que cojáis Os va a gustar Eso sí Quería hablaros del tono Número 6 Porque el número 6 Es un tono así como Naranjita Rosado Súper bonito Y yo lo combinaría Con mi perfilador De Mercadona Que es mi perfilador favorito Y me lo apliqué Para probármelo Y quedaba súper bonito El conjunto de los dos Y mi perfilador De Mercadona Es este de aquí Es el número 4 Es el perfilador Con tono canela Y es el formato lápiz Hay otro que es un formato Que es como De rosca que sale No me acuerdo Como se decía Automático Me parece que se dice Pero a mi me gusta Muchísimo más El de lápiz Porque se saca a punta Lo podemos tener a punta Muchísimo más fina Y me encanta Este me salió 2,50 Y este color canela Combinado con el tono Número 6 De las barras mate Quedan estupendamente Quedan genial Quedan súper bonito Porque te hace un efecto Volumen En los labios Que me encanta Otra cosa de Mercadona Que a mi no me puede faltar Nunca es este rímel De aquí Que deja unos pestañoles Increíbles Yo nunca uso Pestañoles postizas Porque este rímel La verdad que Deja las pestañas Súper grandes Súper bonitas Y súper negra Vale 3,75 Si no me equivoco Y el cepillito Como Mira Como si fuese De silicona Hacen con pelitos Muy cortos Y hace que Nuestras pestañas Pues tengan más volumen Una de las cosas Que me encanta De Mercadona Son los perfumes Todos Me gustan muchísimo Y no sé si lo sabéis Pero son clones De perfumes De alta gama Ya sabéis que yo Sino adicta a los perfumes Y tengo un montón Tengo que decir Que han traído Uno nuevo Que lo dejo por aquí Para que lo veáis Un botecito dorado Y también viene con cremita Ahora los estuches Que tienen Están súper bien Porque son estuches Para navidad Que vale casi igual Que el perfume Solo Y trae La cremita Trae un neceser Trae un montón De cosita Por el mismo precio O por un poquitín más Este dorado Que os enseño Es el clon Idéntico 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 De Olimpia De Olimpia Yo lo tengo aquí Yo tengo mi perfume Y me apliqué Este en la mano Y viene a casa Y tengo que decir Que es idéntico 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 Huele igual Huele genial Y dura bastante el olor Es de edición limitada Solo lo han traído este mes Así que si lo queréis Para regalar O queréis este perfume Está ahí con ganas De tener este perfume Aquí tenéis un clon Que es igualito Este lote salía 9.50 Que también está súper bien Por 9.50 Podemos traer todo esto Y también han traído Uno de edición limitada En la parte de hombre Que en vez del dorado El tarro es como plata Y creo que es El Pure XS De perfumes de hombre Si no es ese Es invicto Porque los dos Se me asemejan mucho No sé exactamente Cuál es de los dos Pero uno de esos dos Seguro que es Y huele genial Huele también súper bien Así que si tenéis que hacer Un regalo A un chico A vuestro chico A vuestro hermano A vuestro padre Pues seguro que acertáis También con este perfume También tenéis unos perfumes Que valen un euro Con 50 Que son perfumes pequeñitos Que también son clones De otros perfumes Y estos están ideal Están súper bien Para llevarlo siempre En el bolso Es más Huelen bastante Se queda el olor Y duran bastante Por un euro 50 Están genial También hay otros perfumes Que también son clones De otro Que también lo han traído Años anteriores También los quería recordar Por aquí Por si queréis O estáis buscando algún perfume Uno de ellos Es Codicia Que huele genial Huele súper bien Exactamente No me acuerdo Ahora mismo Cuál era el clon Pero si quiero Lo dejo por aquí abajito Y también hay otro Que es Out Noel Que también huele súper bien El de ella También huele genial Y ronda los precios Entre 9,50 11 euros 13, 13,50 Más o menos Vale eso Y ahora lo tenéis en pack Que está súper bien Si queréis Un vídeo de clones De perfumes De mercado Nada Dejádmelo por aquí abajito Por los comentarios Que os grabo Un vídeo de clones Para que sepáis Cuál es Cuál Y cuál es La duración De cada uno Yo me traje El de Rose Nude Que es este de aquí Que tengo que decir Que me encanta Es una pasada Y dura muchísimo El olor Dura bastante Este es el clon De Chloe Y de verdad Que por 9 euros Está genial Ahora también Vienen estuchitos Que no sé si lo habéis visto Pero los estuchitos Están súper guay Ahora está súper bien El estuche De verdad Yo me lo compré Cuando no estaba El estuche Pero conviene muchísimo más Comprarnos el estuche Para regalar Creo que con este acertaje Porque un perfume Para todas las edades Es el de Chloe Es idéntico Y dura muchísimo El pack que ha traído De Rose Nude Este año Es el perfume Grande Que es como este Y otro Un poquito más pequeñito Y por la diferencia De precio que tiene Creo que merece muchísimo más La pena Comprar el estuche Y tenemos los dos perfumes Uno que también huele genial Por 9 euros Es el de Elección Que también me encanta Y además el tarrito así lila Súper bonito Me gusta muchísimo Y de verdad huele súper bien Huele súper lindo Me encanta Uno que también me ha traído Este mes De novedad Es el Extra Time Que es un perfume Que vale súper barato Vale 7,50 Con el pack De varias cositas Y de verdad huele súper bien Es verdad que cuando te lo aplicas Huele un poquito a alcohol Pero cuando pasa Unos segundos Ya tiene el olor Súper fresquito Y huele súper bien Huele súper bien Y por 7,15 Está genial Este perfume Huele súper fresquito Huele como para diario Y para una chica De 15,14,13 años Creo que es un regalo Que me encanta El desoplo Lo trajeron el año pasado Nuevo También es un perfume Que me gusta muchísimo Huele súper bien Huele como a talco Me recuerda a un perfume Que de verdad Que huele increíble No sé si es El de Kenzo Porque huele Muy muy parecido Y de verdad huele genial Y este año Han traído dos estuches Uno que viene Como con un neceser Así como rosa Nude muy bonito Y también trae otro estuche Que trae el perfume Con dos cremitas Creo que es un gel de baño Y un modemil Que también está muy bien Y este perfume Es un perfume Es un perfume que creo Que nos gusta toda Porque un olor a limpio Que me encanta Otra novedad de perfumes Es Capítulo Floral Que vale 6,50 El tarro grande Es un tarro bastante grande Y este me ha encantado Estuve a esto De traérmelo Pero me tengo que resistir Porque tengo muchísimo Como estáis viendo Por aquí atrás Pero no os aseguro De que no caiga este mes Porque es una pasada Es un perfume Que huele a limpio Quieren un perfume ideal Para cuando salimos De la ducha O cuando vamos a ir A la cama Cuando vamos a ir Por la mañana A algún sitio de compras O algo Un perfume Que huele a limpio Me recuerda A las mañanas Cuando abrí las ventanas A limpio A flores A las sabras limpias Pues a eso Y vale 6,50 Un tarro bastante grande También hay otros Pero estos trajeron Hace ya un tiempecito Que valen a 4,50 Son unos perfumes También florales Que huelen como más fuerte Más a flores Que a mí realmente No me gustaron tanto Como este grande De 6,50 Me gustaba más el nuevo Pero si os gustan Los perfumes así florales También están muy bien Por 4,50 Para niñas Trajeron un estuche Muy guay De villanas De Disney Es súper bonito Trae también Un body spray Y también trae Algunas cremitas O algo así Es que exactamente No lo pude ver bien Pero os lo voy a dejar Por aquí Para que ustedes lo veáis Y está súper guay El estuche para regalos Otra cosita Que os quería enseñar Es este desodorante De aquí Que vais a ver ahora Por 1,70 Es un desodorante Que huele genial Huele a perfume Cuando no lo aplicamos Es como si Nos estuvieramos echando Un perfume Huele súper bien Yo soy bastante Crítica Con los olores De los desodorantes Porque a veces Que no me gusta ninguno Y este La verdad que me ha gustado Bastante Me gusta muchísimo Tienen un probador Por si queréis probarlo Allí Porque es que Huele genial Y os recomiendo Y os recomiendo Que si buscáis un desodorante O os gusta Uno que huela bastante Pues este Está muy bien Y por último Una de las novedades De Mercadona Que está agotado En mi Mercadona No consigo comprarlo Es el potenciador De aroma Para la lavadora Cuando lavamos la ropa A mí me encanta Me encanta Que huela limpio Que huela suavizante A mí me encanta Que la ropa Huela limpio Huela súper bien Cuando sale de la lavadora Y esto es un potenciador Para que dure muchísimo más El suavizante En la ropa Y para que huela más Es un potenciador Que vale 2,95 No es barato Es un poquitín caro Pero todo el mundo Que he oído hablar de él Habla maravilla Y yo digo Podéis ver que está agotado Es imposible Comprarlo en mi Mercadona Y por este precio Creo que lo probaré En cuanto tenga la oportunidad De pillarlo Así que si lo habéis probado Al menos por aquí Se echó un casito Conjunto con el suavizante Y es genial Ahora sí Esto era todas las cositas Que os quería enseñar Espero que os haya gustado el video Si os ha gustado Dadle a like Y si sois nueva Suscribiros por el canal Nos vemos en el siguiente